Hola, hola mi querida Bicicaker, ¿cómo están? Bienvenida una vez más a este, su canal, Belkis Cake. A todas mis suscriptoras, muchísimas gracias, gracias por estar ahí y por esa fiel sintonía. Para los que no me conocen, mi nombre es Belkis Jiménez, soy Che Repostera, especializada en todo lo que tenga que ver con el fabuloso mundo del azúcar. Quiero decirte que estas son clases, tutoriales para personas que quieren aprender repostería. Por eso, te sugiero que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que puedas disfrutar de estas fabulosas clases. También quiero decirte que busque lápiz y papel, te sientas cómodo, porque en el día de hoy le vengo con una importante información acerca de los diferentes tipos de betún o de crema para cubrir un pastel o un bizcocho. Siéntate cómodo y comenzamos. Para comenzar, le voy a hablar de que en la pastelería se utiliza mucho su imaginación. Se utiliza mucho el combinar sabores, el combinar ingredientes. En el caso de los betún, existen diferentes tipos de betún o cremas para cubrir un pastel o frosting, como le dicen en inglés, para cubrir cualquier tipo de pastel. Ya sea el bizcocho dominicano, ya sea el red velvet, ya sea de chocolate, zanahoria, con cualquier tipo de masa, usted tiene que cubrirlo para darle ese sabor y ese toque de decoración que cada torta requiere. Es importante ponerle un frosting o un cover, una crema a los bizcochos, por lo mismo ya mencionado, para darle un tipo de decoración y también en muchos casos para combinar con el sabor que le da un poco más de jugosidad y de sabrosura, si así se puede decir, a la masa. Voy a comenzar con lo que es el suspiro italiano. Es un... le dicen suspiro dominicano porque los dominicanos usamos mucho esa crema para cubrir nuestro pastel, pero también el nombre original de donde surgió esta crema es suspiro o merengue italiano, precisamente surgió en Italia. Es una crema muy antigua, pero muy deliciosa, el cual se elabora a base de clara de huevo, mermelada hecha a través de azúcar y agua. Es un proceso el cual ya nosotros lo hemos enseñado aquí en el canal y también le dejaré en la caja de información esa receta para que ustedes aprendan a elaborar ese merengue. Es un merengue muy delicioso, lo pueden usar no solamente para cubrir un pastel, también se puede usar para cubrir algún pie, como es el pie de limón, como es una tartaleta de crema, en fin. El suspiro dominicano o merengue italiano es una de las formas también más económicas de usted cubrir un pastel, puesto que no es tan costoso como lo es el fondant. Ustedes ven esos bicochos muy bien elaborados, con mucha decoración, muy bonito, pero a base de fondant, el cual muchas veces no lo comemos, solamente nos comemos la torta de adentro y desechamos lo que es la parte del fondant. A diferencia del suspiro, nos da esa deliciosa facilidad que podemos decorar y a la misma vez comerlo junto con el pastel. También existe lo que es el merengue suizo. El merengue suizo, como su nombre lo tiene también, viene de Suiza. La mayoría de las recetas de la pastelería vienen de Europa en su mayoría. A pesar de que ya nosotros la hemos adoptado aquí en el occidente, la hemos adoptado y la hemos hecho variada, le hemos cambiado algunos ingredientes. Pero como en el caso de la crema suiza o el merengue suizo, tiene su nombre, viene de ahí. Es un merengue que a diferencia del italiano, donde primero comenzamos a batir lo que es la clara, en este caso es llevado al fuego, a baño de María la clara, se bate con el azúcar hasta conseguir esa cremosidad y esponjosidad. A muchas personas les sale mucho más fácil hacer el merengue suizo porque es un tanto más rápido y no requiere tantos secretos ni tanto tip como lo tiene el merengue italiano. Suele ser muchas veces que por su proceso de calentamiento a baño de María, perdure por más tiempo en el bizcocho. Si tú no sabes elaborar bien un merengue italiano, puede ser que se te derrita. Pero el merengue suizo tiene esa facilidad de que no se derrite ni se deshaga tan fácil como el merengue italiano si tú no lo sabes elaborar correctamente. Ha mencionado lo que es la diferencia entre el merengue italiano y el merengue suizo, el cual ambos son totalmente diferentes a pesar de que sean hechos con clara de huevo y azúcar, pero son diferentes en la elaboración, en el sabor y en la forma de hacerlo. Son totalmente diferentes. Bueno, ya he mencionado todo eso, entonces entramos con los otros betunes y en este caso vamos con lo que es el betún de mantequilla. Bueno, mi Bicicique, continuamos. Ahora también les voy a hablar de lo que es el betún o la crema de mantequilla. Existen muchas, muchas recetas a base de esta crema. De la famosísima crema de mantequilla o bottle cream o crema mantequillada para cubrir lo que es su bizcocho. La crema de mantequilla no es más que una crema hecha a base de margarina o perdón de mantequilla con un alto contenido de grasa, también azúcar glass o mejor conocida como la azúcar en polvo y en algunos casos lleva leche o lleva leche de crema, lleva alguna crema de leche para batir que la que usamos para echarle al café o a la chantilly y en algunos casos la preparaban, luego se prepara con yogur. Es una crema americana. La crema de mantequilla nace en Estados Unidos. Es una crema muy, muy rica dependiendo su forma de cremosidad. Se hacen rosas con ella al igual que con el suspiro italiano o el merengue italiano. También con la bottle cream se elaboran diferentes diseños. Sirve tanto para tú rellenar un pastel como también sirve para tú cubrir ese pastel. La crema de mantequilla o la bottle cream, independientemente de la cantidad o de la forma en que sea elaborada esa crema o la receta que usted tenga, termina siendo la misma preparación. Caemos en lo mismo que es la crema de mantequilla. En muchos casos usted puede variar su sabor, puede echarle cualquier saborizante de almendra, de incluso sabor a mantequilla para intensificar su sabor. Puede echarle vainilla, el sabor que usted quiera. Es una crema que también puede ser colorificada con colores comestibles utilizados para la pastelería. Se puede hacer rosas, se puede decorar, se puede rellenar el pastel, se puede rellenar cualquier canatito de tal, taleta, lo que usted quiera. Hay miles de recetas, miles de formas que nosotros los pasteleros utilizamos la crema de mantequilla. Es una crema también que si no utiliza un buen estabilizador, puede ser que si tu torta está siendo decorada para llevar a un parque o a un lugar cálido, si no la sabes elaborar y estabilizar con estabilizante, tu crema de mantequilla se puede derretir. Aquí en el canal les vamos a enseñar también como ustedes elaborar y como estabilizar una crema de mantequilla para que no se te derrita ni se te eche a perder a la hora de tener una temperatura cálida. No se puede descuidar con este tipo de betún, siempre que usted cubra una torta o un bizcocho, usted debe de llevarlo a la nevera para que esa crema tome sus consistencias. La diferencia entre como usted cubrir una torta con la bottle cream y como usted hacer una rosa con la bottle cream es solamente la consistencia. Para cubrir una torta tiene que hacerla un poco ligera, para hacer las flores usted tiene que hacerla una consistencia más cremosa. Esa es la única diferencia pero es la misma receta. Continuamos con nuestra clase. Fíjense mi bicicleta, continuamos. Vamos a aclarar lo que es el merengue suizo con el bottle cream o bottle cream suizo. He escuchado que en algunos casos le dicen así. El bottle cream suizo o el merengue suizo, bottle cream o crema de mantequilla con merengue suizo, es así mismo como se llama. Es una combinación de lo que es el merengue suizo con la crema de mantequilla. Ambos se combinan a la hora de la elaboración, lleva un tipo de elaboración un tanto diferente, ya luego de procesar uno y el otro llevan unas combinaciones que llama luego. Esa receta también la tendrán aquí en el canal para que ustedes aprendan a elaborarla correctamente. Esa mezcla es súper deliciosa. A mí en lo particular me encanta. Me gusta la combinación de una y del otro porque no se debarata. Si tú la sabes elaborar correctamente, puede ilustrar un cake de cualquier masa que sea, para cualquier ocasión, como también puede de hacer la decoración de ese cake si la sabes elaborar correctamente ya para hacer la decoración. En otro video les enseñaremos, no se pierdan cada una de las clases, siempre mantengan la campanita activada para que estén informados y no se pierdan cada uno de nuestros tutoriales. Y les enseñaré en otra clase como ustedes hacer esa deliciosa crema de bottle cream suizo correctamente y que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente a la hora de elaborarla. Es una crema muy buena, pero solamente con el bottle cream suizo es donde se puede, o digamos que solamente con el merengue suizo es con lo que tú puedes mezclar grasa. A diferencia del merengue italiano, el merengue italiano no tiene nada que ver, son enemigos la grasa y el merengue italiano. Ambos no pueden estar juntos, pero con el merengue suizo, ya que he llevado a la estufa y he pasado por todo ese proceso de cocción, sí pueden combinarse con lo que es la grasa que tiene la mantequilla. Es una crema súper deliciosa y muy fácil de elaborar, pero a la misma vez a la hora de ustedes hacer o utilizar esto para decorar un pastel, su valor en cuanto a ustedes vayan a cobrar ese pastel tiene que ser un poquito más elevado porque lleva más ingredientes. Se está poniendo dos cremas juntas para un pastel, entonces usted debe de saber cómo puede cobrar su pastel a la hora de cubrir con esta crema. Continuamos con la siguiente crema. Mi querida BC Cake, antes de continuar con la siguiente crema, quiero decirte que no desperdicien ninguna de nuestras clases, que vean los videos del principio hasta el final. ¿Sabe quiénes se están beneficiando de estos videos? Las personas que tienen escuela en muchos de sus países vienen a YouTube, toman estas clases que nosotros les damos en YouTube y van y ponen una escuela y comienzan a cobrarle a cada uno de ustedes dinero muy costoso de estos cursos. Y el cual nosotros aquí en Berkis Cake se lo damos totalmente gratis con solo suscribirte a nuestro canal. Continuamos con nuestra información muy importante de la diferente tipo de crema. Voy a continuar con lo que es el Royal Ising. El Royal Ising también es una especie de crema o betún, pero en este caso es al tener la combinación del azúcar en polvo con el huevo, con la clara del huevo, hace que cuando seca se pone dura. ¿Por qué? Porque el azúcar en polvo contiene maicena o fécula de maíz. Aquí en la caja de información te dejaré el enlace de una de nuestras clases donde te enseñamos cómo tú hacer tu propia azúcar en polvo o azúcar glas. Si no lo ha visto, pasen a ver. Es por eso que como contiene esa sustancia, ese ingrediente de la fécula de maíz, hace que entonces a la hora de mezclarlo con el huevo, ustedes saben que el huevo, la clara del huevo es un sellante. Si ustedes ponen un poco de clara del huevo y la dejan secar, usted puede pegar una hoja con otra con la clara del huevo porque sirve de cola. Entonces, ambas cosas mezcladas hace que quede endurecido, al mezclarse se endurece y por eso es que este tipo de betún es utilizado para decorar galletas, para hacer ciertas decoraciones en algunos pasteles ya luego de haber estado cubierto. Es compartible tanto con la bottle cream, con el fondant, también es compartible con el merengue suizo, con el merengue italiano. La crema o la mezcla o la preparación del royal icing es compartido con cada uno de los betunes ya mencionados. Así que, continuamos. En este caso, le voy a estar hablando de lo que es la crema de ganache. La crema de ganache también es un tipo de betún que tú puedes utilizar para cubrir tu torta o bizcocho. También puedes hacer ciertas decoraciones o ciertos derretidos encima, como el drink, encima de lo que es el bizcocho o cualquier torta o pastel, como le llaman. La crema de ganache es una combinación de lo que es el chocolate, en este caso no se utiliza, puede ser que alguna receta tú las hagas con un chocolate en polvo, pero en este caso no se utiliza chocolate en polvo, sino más bien un chocolate especializado con consistencia en pasta o en cuadro ya diseñado para hacer este tipo de crema. crema. ¿Por qué? Porque tiene un alto el chocolate cuando está en pasta, esas barras de chocolate que son diseñadas para la pastelería, para incluso el chocolate que utilizamos para cubrir nuestro cake o las paletas, etc., etc., también puede ser utilizado para hacer la ganache porque contiene grasa. Este chocolate combinado con lo que es la heavy cream o crema para batir hace lo que es la mezcla de la crema del ganache. La crema del ganache, una vez tomada una temperatura más fría, suele ser que se porte un poco dura, que se endurezca un poquito. ¿Por qué? Porque la mantequilla, la cantidad de grasa que tiene dentro, no digamos que la mantequilla, sino la grasa del cacao, del chocolate en sí, más esas barras que ya vienen o esos pedacitos, chocolate ya en pedazos, que contienen ya una grasa ya que viene del mismo cacao, que a diferencia del chocolate en polvo y esas grasas también que le agrega el fabricante, con también combinada con la grasa que trae de la misma crema de la leche, la heavy cream o crema para batir, es pura grasa total, juntos, combinado, cuando toma la temperatura, ¿qué hace la mantequilla o la grasa? Cuando se enfría que se pone a hielada, como que se forma como una capa, que se pone un tanto dura, pues es lo mismo, es por eso que la ganache se pone así. Tú puedes cubrir solamente una torta, ya sea de chocolate, del sabor que tú tengas, la masa que tú tengas, puedes cubrirlo con la ganache. Se hace de chocolate oscuro, marrón, como también de chocolate de colores, también puedes agregarle color comestible y también se hace con chocolate blanco. Es una, es deliciosa, es una crema que también se utiliza para cubrir los bizcochos cuando lo hacemos para fondant. Hacemos una ganache que nos da la cobertura, nos da, nos forma una protección en el pastel o en el bizcocho para que así a la hora de tú poner el fondant encima de ese pastel o bizcocho que tú estés decorando, no tome una forma diferente, sino que tome una forma bien bonita, bien figa, bien prolífera, bien pareja. Es la función que hace la ganache cuando vamos a cubrir un pastel con fondant. También lo puedes hacer una ganache con otros ingredientes, el cual también se lo vamos a enseñar aquí en el canal, que hace que tu ganache no se ponga dura, que quede un tanto cremosa y se haga una rica crema a la hora de tú degustarlo con la torta que sea, incluso con la de chocolate. El ganache se puede utilizar también para algunas recetas de postre, también se puede utilizar para una receta de postre con helado, la puede utilizar en algunas galletas. Es muy usada aquí en la pastelería, incluso en la pastelería francesa. Entonces, continuamos con la siguiente vez que vamos a hablar ahora, es de lo que es las salsas. Así es. Hay diferentes cremas tipo salsa con una consistencia un poquito más cremosa, más ligera. Son cremas que se utilizan para bañar ciertos tipos de pasteles que tornan un tanto postre. Ya no sería como ese pastel de boda, de cumpleaños, con esa torta ya muy elaborada, muy engantona, sino digamos que es un tipo de pastel cuando tenemos combinación con fruta, con frutos secos, que son como por ejemplo el tres leches. Lo puedes hacer como hicimos el de ron pasa. Todos estos nombres que te he mencionado, nosotros ya lo hicimos esta receta y también le vamos a dejar los enlaces en la caja de información. Por ejemplo, aquí hicimos una receta del bizcocho ron pasa, pasa a verlo al canal. A ese bizcocho le rociamos una crema hecha a base de dulce de leche y vino. Esa crema es súper deliciosa. Hay diferentes tipos de crema como la que utilizamos para los bizcochos de lata que también están en el canal, que le vamos a dejar esos enlaces. Esas cremas que son para bañar, como que cuando usted ve esas cremas que flota, que cubre ese pastel, pero que ese pastel está en crudo, o sea, está horneado. Usted lo hornea, lo pone y luego lo baña por encima con esta crema. Este tipo de cremas que son ligeras, que son como para agregar sabor, no tanto para decorar, sino para agregar sabor, para combinarlo, para acompañar. Ese pastel delicioso que usted hizo se hace de pistacho, se hace de crema de leche, se hace de ron pasa, de dulce de leche. Se hace de tanto sabor, el pastelero, usted debemos de saber combinar esos sabores y crear diferentes tipos de cremas que sean sumamente deliciosas para bañar esa salsa con esos pasteles. No es algo que sirve para decorar un pastel, pero sí a modo de decoración y de acompañante para ciertos tipos de pasteles que son tipo postre. Esta es una de ellas deliciosas. Continuamos con lo que es el dulce de leche. Mi querido Bicicake, continuamos. Voy a hablarle de lo que es el dulce de leche. El dulce de leche es un, yo diría que es un manjal de Dios. Es algo que lo utilizamos en la pastelería como relleno, como acompañante, para hacer salsa, para hacer cremas de diferente, para dar sabor. El dulce de leche es dulce de leche. Es maravilloso, es delicioso, no da un sabor y un toque especial a cada uno de nuestros platos en la pastelería a la hora de elaborar cualquier tipo de nuestro postre. A la hora de rellenar nuestro bizcocho. Como por ejemplo, cuando hacemos la masa del bizcocho dominicano, lo rellenamos con ese delicioso dulce de leche. Es súper delicioso. Pero, el dulce de leche también es usado para cubrir pasteles, así como lo oye. Usted puede también cubrir un pastel a modo de postre, a modo de sabor con dulce de leche. Queda delicioso, queda hermoso. ¿Cómo se puede cubrir si el dulce de leche es un tanto pastoso? Hay forma de cómo ustedes pueden cremar y suavizar ese dulce de leche, el cual también se lo vamos a enseñar aquí en este canal. Y usted puede cremar y suavizar y cubrir ese pastel con el dulce de leche, decorarlo de una forma sutil. Pero, no siempre usted puede hacer ciertas decoraciones al pastel como se hace con el bottle cream, o como se hace con el merengue italiano, el suizo, para con la manga pastelera. Tú puedes trabajar el dulce de leche, decorar con manga pastelera, pero ya no llevarlo a un nivel de cremosidad, sino dejarlo con la misma consistencia pastosa que el cual tiene. Pero sí puede utilizar el dulce de leche para cubrir tu pastelera. Ahora voy a hablarle de lo que es la crema chantilly. Fíjense mi bicicleta. Continuamos con lo que es la crema chantilly. La crema chantilly es para mí también una de las más deliciosas. Pero aunque ustedes no lo crean, es una de las que más engorda. Porque es a base de mucha mantequilla, o sea, nosotros los fabricantes, las personas, los pasteleros, que sabemos cómo los fabricantes fabrican esas cremas chantilly. Sabemos que es a base de mucha mantequilla, de muchos ingredientes que es pura grasa. Pero no deja de ser deliciosa, fácil de hacer. Existen dos cremas chantilly para mí, deliciosas. Y la que yo puedo decir solamente para mí, hay dos. Puedo calificar dos. La primera es la que se hace con la heavy cream, o crema de batir. La que tú haces desde el inicio, echándole la crema de, la, perdón, la azúcar en polvo. Llevándola a un proceso de batido, la que tú le tienes que echar un estabilizante para que se mantenga firme. Que tiene un sabor un tanto más a leche, a natural, a vaca. Esa es la crema chantilly típica que muchos preparamos, o muchas de ustedes quizás conocen o saben hacer. Que es una crema que si no lavate con un bol frío, tiene que manejar la situación de la temperatura para que te quede bien. Es una crema que si la sabes hacer correctamente, no tiene ningún problema a la hora de cubrir un pastel que no se te vaya a derretir. También, esta crema chantilly, si no la sabes elaborar correctamente, se te puede cortar y echar a perder. Pero sí te aseguro que si aprendes a hacerla, como nosotros te vamos a enseñar aquí, en este canal, tú vas a quedar encantada o encantado, y no vas a tener ningún tipo de problema cuando la hagas y elabores tu pastel. Pero también existe otra crema chantilly, que es esta que está aquí. Es una crema comercial, la tienen en las tiendas de repostería y también en algunos supermercados. Ya esta crema ya viene lista. Es muy usada hoy en día, está muy a la moda en la pastelería, a diferencia de la otra que ya es una técnica más antigua. Pero esta crema ya está muy moderna, muy a la moda. A mí me fascina, a mí me encanta. Ya en el canal hemos trabajado con ella, ya hemos elaborado otro tipo de receta que yo espero que ustedes pasen al canal a verlo. Y es muy deliciosa. Esta crema la puedes utilizar para cubrir tu bizcocho. No importa para lo que sea, puede ser para un bizcocho de boda, cumpleaños, un postre. El tres leches que hicimos cubierto con esa crema fue un éxito total, delicioso. Si no lo has visto para saberlo, te vamos a dejar los enlaces aquí en la caja de información. Súper, súper deliciosa. Es una crema que ya viene prefabricada, viene lista de fábrica, es fácil de trabajar, muy, muy deliciosa y a la vez, aunque sea fácil de trabajar, aunque no lleve muchos ingredientes, pero sí tú debes de cobrar por ese trabajo cuando la utilices. Esa crema es solo ponerla en el bol de la batidora o en un bol, comenzar a batir, esperada que ella eleve y tome su consistencia y se convierta de algo líquido a algo sólido. Esta crema crece muchísimo por sus ingredientes químicos que le echan los fabricantes. Es una crema muy rica que sé que a ustedes mucho le encantan o le va a encantar. Puedes hacer decoraciones con ella, puedes hacer rosa, puedes hacer decoraciones trabajadas con la manga pastelera, puedes cubrir los pasteles, puedes usarlas de relleno, porque no, claro que sí, la hemos hecho aquí. Puedes combinar sabores, puedes agregarle color, para mí es lo mejor que los fabricantes de la pastelería pudieron haber inventado, porque nos facilita mucho el trabajo, aparte de que es sumamente delicioso. Dependiendo la marca, existen diferentes tipos de marca, en lo particular siempre uso la Rich, pero usted puede conseguir la marca que sea asequible, la que usted encuentre en su lugar. Vienen en diferentes sabores, vienen de chocolate, de sabor a mantequilla, sabor de fresa, en fin, hay una gran gama de sabores, pero si usted solamente encuentra la original de vainilla, usted puede agregarle cualquier tipo de sabor. Algunas ya vienen con su azúcar añadida, que solamente batir, otras no, otras usted le echa el azúcar al gusto y tiene que ser azúcar en polvo, no azúcar regular de la que comúnmente utilizamos. Vamos ahora a continuar. Bueno, me dice que aquí, continuamos. Voy a hablarle en este caso de la crema o el frosting de queso. Es una crema también muy deliciosa, muy usada para los cupcakes, pero también tú puedes cubrir cualquier torta, cualquier pastel. Es una crema que al igual que la buttercream, tú tienes que saber estabilizar. No es más que una combinación de buttercream con crema de queso y algunos que otros ingredientes. Esta crema también la puedes saborizar, le puedes dar color, puedes hacer decoraciones con ella, pero tienes que saberla, tratar y estabilizarla. Y también es una crema que tiene que saber manejar lo que es la temperatura. Por eso es que te digo que tienes que saber estabilizarla, porque depende de la decoración y de cómo tú la estabilices, es que la decoración permanece en esta crema. Pero no deja de ser sumamente deliciosa. Y ahora voy a continuar con la última, pero no menos importante, porque también es sumamente deliciosa. La que le voy a mencionar ahora es la crema pastelera de mantequilla. Esta sí que es súper deliciosa, yo diría que yo estaría diputando entre esta y la chantilly, porque es muy rica también. Es la famosísima crema pastelera de mantequilla. Es muy fácil de hacer, pero tiene sus trucos al momento de elaborarla, que ustedes deben de saber. Esa crema la vamos a hacer aquí en este canal. No pueden perdérsela, porque la vamos a dar informaciones muy importantes acerca de esa crema, para que ustedes tengan éxito a la hora de hacerla. Hay una cosa que debo de aclarar. Existe la crema pastelera, que es para rellenar los pasteles. La crema pastelera que utilizamos también para llenar las tartaletas, para ciertos postres. Y de rellenar los pasteles es diferente a esta crema que les estoy mencionando. La crema pastelera de mantequilla es sólo para cubrir pasteles. Con ella sí puede cubrir pasteles, puede elaborar rosas, puede hacer ciertos tipos de decoración a tus tortas o bizcochos por fuera, como frosting. Pero, la crema pastelera que regularmente conocemos, que también ese enlace se lo dejaremos en la caja de información, es sólo para rellenar. Para llenar los pasteles, para como un film, como le dicen en inglés. Y al cual tú puedes acompañarlo para darle sabor. Pero no es igual a la crema pastelera con mantequilla. Son diferentes. La crema pastelera para rellenar es más ligera, más suave. Es una especie de natilla, de maicena. Si así me pueden entender. Pero la crema pastelera de mantequilla es una consistencia más fuerte, más consistente. El cual se hace con una elaboración llevada al fuego, luego del batido, luego de la combinación de ingredientes, etcétera, etcétera. Es una crema muy fácil de hacer, muy buena. Pero también usted a la hora de hacer esto y cubrir un pastel, tiene que cobrar por ese trabajo. Hay diferentes tipos de cremas, de las que ya les he mencionado. Tienen diferentes costos. El cual nosotros no damos los costos, sino es usted quien tiene que saber cómo cotizar sus bizcochos. Pero son cremas muy deliciosas. Y quería hacerle esta aclaración para que ustedes salgan de la duda y tengan los conocimientos que necesitan para hacer una buena pastelera. También quiero decirle que puede cubrir un pastel con fondant. El fondant, muy conocido, ya no sería una crema, pero sí es un tipo de cobertor de masa para cubrir una torta. Dicho todo esto, yo espero que le haya servido todas estas clases. Que tome nota, si te faltó algún detalle, dale para atrás al video, escribe todas nuestras informaciones, guárdala en tu mente y en un cuaderno para que siempre las tengas pendientes y sea una gran profesional. Esa es nuestra misión aquí en este canal. Digo que si no te has suscrito, te suscriba a nuestro canal y activa la campanita para que siempre que subamos una clase, tú estés al tanto y no te pierdas ninguna de ellas. Que nosotros estamos en Instagram, en arroba Belkisque. Que cada uno de los utensilios utilizados en este canal, nosotros lo tenemos en Amazon. Abajo te dejaremos también el enlace para que pases a ver donde nosotros conseguimos nuestro utensilio y tú también puedas obtenerlo. También quiero decirte que nosotros tenemos nuestro Pio Boss, el cual ahí puedes enviarnos cualquier cartita, cualquier regalito que desee, nosotros lo recibimos a través de nuestro Pio Boss. Que no dejes de dejarnos tus comentarios y preguntas, que conforme nos van llegando con mucho gusto te contestaré. También que le des like si te gustó este video y que también siga cada una de nuestras clases. Yo llegué hasta aquí, yo los quiero. Belky Jiménez, Cherrepostera de profesión, propietaria de Bicicay y ahora dándole clases y tutoriales a cada uno de ustedes a través de esta plataforma que es YouTube. Dios me lo bendiga. Bye, bye. Chau.